Pero dijeron, ven aquí y no te vayas a tardar. En eso entraron los niños jugando y platicando, haciendo grandes ruidos y la muerte se fue volando. Ya vino la maestra Olga y la luz nuevamente apareció. Querían dar la muestra, pero su inglés no mejoró. Siempre fui mejor en deportes, pero su madre apareció. Iniciaron las corridas de deportes, pero la muerte casi se desvaneció. Y ya que no es la indirección y a la maestra ya la sorprendió, encontramos una solución y a Odén la muerte nos vivió. Toda la maestra Olga pasó y de la situación platicó. En un momento se exaltó y la muerte un alma exigió. En eso don Manuel apareció, a la posta la acompañó y de buena manera la... Recibimos con un fuerte aplauso al grupo de Tercero A... Perdón, pero mi mano está atravesando. ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Madre! ¡Hija de mi vida! Esa sí es mi pariente ¡¿Navis?! ¡¡Chachi! ¡¿¡Navis?! ¡Navis...! ¡Chachi! ¡¡K shares found! con un poco de visita venga va a estar ahí va a estar ahí ¡Woooooooooo! ¡Woooooo! ¡Gavid! ¡Gavid! ¡Majá! 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 ¡Gracias! ¿Cuál está malo? ¡Malo! ¡Malo! Los que se mueran ¡Malo! 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 Les venimos con un fuerte aplauso al grupo de Tenteru A ¡Mamá! ¡Mamá! Para finalizar nuestra vez que hoy vamos a recibir al Tenteru B